El debate presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los temas y contenidos que generan opinión y hacen noticia. Newton descubrió la gravedad a los 20. Pelé ganó un mundial a los 17. Mozart compuso su primera pieza a los 10. Y tu hijo puede tomar Serener Bonkit incluso antes. Potencia sus mentes con Serener Bonkit. Una fórmula nueva con 7 vitaminas, 2 minerales y 2 aminoácidos. Diseñada para activar sus mentes y hacer que crezcan y alcancen todo su potencial. Serener Bon activamente. Escucha en el radar. Un podcast de Radio América. Episodio 4. Con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. El hecho es que yo no me voy a someter, por ejemplo, al control de una persona que, vamos, el designado presidencial. Que no me voy a someter a la decisión que él quiera porque él es presidente de un partido. Sino que él debería más bien de trabajar con la agenda que tiene el Poder Ejecutivo. Por ahí poder presentar o solicitar a alguno de los secretarios de Estado que presente cualquier iniciativa como la que él quería. El cannabis y no sé qué. Que se vaya y la presente por ese mecanismo para que pueda venir aquí como iniciativa de ley. Pero yo, por respeto a la Constitución, no me puedo subordinar a un designado presidencial. La Constitución me lo prohíbe. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, como Podcast Radio América HN. Y en nuestra página web, www.radioamerica.hn. Existen cinco dolores que pueden poner tus planes de cabeza. Cómo arruinarte tu muy esperado día de vacaciones. Pero con Ivo Prodol Ultra tú tienes el control. Porque su fórmula de dos analgésicos más un potenciador elimina el dolor de cabeza, dental, muscular, articular y migrañas. A la vez que te regresa la energía que necesitas para mantener tu mundo en movimiento. Porque mereces gozar de un descanso. Recupera tu día con Ivo Prodol Ultra. Informa. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Estamos a las puertas y es el tema toral del día de hoy. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como todos sabemos, ayer hubo un acuerdo entre las bancadas. Pero dejando por fuera, ignorando, marginando, como le quieran llamar. Ese es el, llama las cosas por su nombre, al Partido Salvador de Honduras. Y entraron aquí los partidos, desde mi punto de vista no consigo, cómo es que tiene tanto peso una bancada con un diputado y una bancada con nueve. Si vamos a quitar al presidente del Congreso o a Luis Redondo, cómo es que esos nueve no tienen peso y uno solo si tiene más peso que los demás. Falta de tacto, falta de tacto, falta de madurez, de olfato político. No lo debería decir yo, porque estamos hablando de políticos bien canchados. Pero en la lógica de cualquiera diría que entren, que entren. Y que después digan que no están de acuerdo, que digan lo que quieran. Pero la democracia dice que la mayoría manda. Es decir, bueno, no acepta a Salvador de Honduras, pero si quiere el Partido Libre, si quiere el Partido Nacional, si quiere el Partido Liberal, la democracia cristiana con su diputado, el PAC con su diputada. Entonces, son mayorías. Y la mayoría en la democracia ganan, cheque, santas pascuas. Pero hubo participación, dejaron que hablaran. Pero eso de marginar, y ahora que se habla hasta de amenazas, y en estos momentos la bancada del Partido Salvador de Honduras está en el Ministerio Público interponiendo una denuncia precisamente por esto. No va a prosperar seguramente. Está en el Ministerio Público por amenazas, por intimidación. De eso están acusando al presidente del Congreso. Innecesario, buscarse problemas de forma innecesaria. Hay que ser político. No siempre, no siempre usted se va a ganar los aplausos. Siempre hay alguien que le va a silbar, siempre hay alguien que no le va a gustar y le va a decir de todo. Hay que aguantarlo. Y es triste repetirle eso a un político que sabe cómo maniobrar. El político vive de la mentira, de la habilidad para convencer con la mentira. Algunos obviamente querrán decir la verdad. Bueno, bajo ese marco hay un acuerdo para elegir mañana, no para elegir porque ya está electa. Si ustedes lo miran, ese es el otro punto, que la corte ya la eligieron. Los 15 ya están electos. O sea, los diputados solo van al protocolo de legalizar los que ya eligieron. Ya tienen los 15. Seguramente en la mente ya está quién va a presidir. Salvo, salvo que a última hora, porque hay otro ingrediente, quién juramenta. Y como ya se metieron a discutir quién juramenta, podría romperse ese pacto. Si después dicen, no vamos a permitir que sea don Luis Redondo, que sea, y que por ahí comiencen a nuevamente entorpecer las cosas. Como pueblo hondureño, creo que el resultado es igual. La legalidad ante todo, pero como pueblo el resultado es exactamente lo mismo. Y otra cosa que viene más adelante, escúchenlo bien, una jugada olímpica que están haciendo los partidos políticos o los grandes negociadores. Se ganó tanto anticuerpo, hablar aquí de los suplentes, que hacen que se desprenden de eso, que no les interesa y se lo dejan a los magistrados. Intuyo, la lógica de cualquiera es que ya está de compadre hablado. No lo elegamos nosotros para que la gente no hable, que estamos ahí. Pero ya saben que esa nueva corte ya va comprometida, ya saben a quién le deben favores. Van a poner los suplentes que ellos seguramente ya han concertado. Ese es el panorama. En eso no hay que perderse. Ese es el panorama. Tenemos los mejores hombres y las mejores mujeres que en la Corte Suprema de Justicia, en la nueva corte, no dudo que hay buenos profesionales. Que si son los mejores, estarámos en duda. Porque sí están los que tienen padrino. En eso no hay duda. Ahí llegaron los que tienen mejor padrino. Los que lo llevaron en una negociación. Y mucha gente de esta, siempre menciona a la señora Marlina Dubón, pero en la realidad, don Manuel Zelaya la viene promocionando desde hace muchos años para la corte. Entonces ahí anda mucha gente que es producto de una negociación. Feo. Feo, ¿por qué? Porque tal vez tiene mucha capacidad la gente, pero eso de llegar a un puesto, por un favor, demerita a las personas. En Honduras todo puede pasar. Voy a analizar el tema aquí ampliamente con la ex rectora, la doctora Julieta Castellanos, que tiene esa visión amplia y que estremece cuando emite opiniones. Y obviamente no a todo el mundo le gusta, pero cuando ella opina, sí, hay gente que le da. Da para el análisis profundo e insisto, estremece porque hay gente que solo ven el punto sectario. Si la opinión es favorable, es excelente. Si la opinión no me favorece, se vienen los peores calificativos. Doctora Castellanos, ¿qué tal está? Gracias por acompañarme aquí nuevamente en el programa. Muy buenas tardes, licenciado. Por fin, un saludo. Gracias por la invitación. Es un tema realmente, es un tema vigente todavía porque no está culminado, no está concluido. Que está dejando, digamos, lecciones para todos, que ha sido un ejercicio de los partidos políticos donde quedan en evidencia muchas cosas y se ratifican otros. Donde hay un desgaste, obviamente, de los partidos políticos y donde hay rupturas de la alianza que ya parece que no son reconciliables. Donde la imagen de algunos políticos también queda muy dañada. Y lo que estamos por ver es las expectativas, lo que todavía está atrás del telón, que es la presidencia de la corte y es las salas, la conformación de las salas, quien las va a presidir. Yo creo que es lo que está pendiente. Probablemente ellos sí estén de acuerdo en eso, porque era parte de los temas que estaban discutiendo. Cuando íbamos a decir, no le queremos dar al libre el sistema de justicia, no solamente incluía los ocho magistrados que hacen mayoría, sino que también incluye la presidencia. Hay que ver qué concesión hizo libre para bajarse a seis, porque estaban en ocho, en siete. Pero está por terminarse de correr el telón, porque todavía hay temas que están detrás del telón, como lo que le planteaba. Y es un tema que nos deja lecciones. Usted comenzó por el último episodio, que es el de ayer, en el Congreso Nacional, cuando se reunieron las bancadas. Ya estaban convocadas desde un día anterior. Lo que conocemos es que el jefe de bancada del partido Salvador de Honduras asistió, pero él pedía ir con otra persona primero. Eso fue lo que trascendió. Y luego trascendió que hubo una delegación, de delegación, que la bancada designó a la diputada Maribel Espinosa, para que estaba con la doctora Figueroa. Sí, la abuela Maribel Espinosa. Sí, Maribel Espinosa a la reunión y que no se le permitió entrar. De hecho, esto ya es el punto culminante de una relación entre el partido, entre la bancada y el diputado Redondo. Porque creo que expresa un gesto muy duro de exclusión y de intolerancia. Así como se dice popularmente, la gota que rebalsó el vaso. Sí, sí. Yo creo que es la expresión más alta de ese descontento, de esa cólera, de esa inconformidad entre los sectores, y este caso aparentemente desde el sector del diputado Redondo hacia sus compañeros. Y eso va a marcar, sin duda, un punto de inflexión, creo yo, en esa relación. Pero no solo eso, yo creo que también otras enseñanzas que está dejando este proceso, tiene que ver con el tema de por sí, la alianza. Hemos visto el tema, digamos, Redondo, nueve diputados, pero ahora vamos al otro punto, la alianza entre el libre y el PCH. En realidad, esta alianza viene ya haciendo aguas, viene en conflicto desde antes que se instalara la legislatura, la primera legislatura, con el problema que ya conocemos de la elección de la Junta Directiva del Congreso. Luego, el tema de los ministerios de salud y de planificación, perdón, de economía y desarrollo, desarrollo económico, que hemos visto en el curso de los meses el distanciamiento de los ministros con el partido. En la celebración, inclusive, del aniversario del triunfo, no fue invitado el presidente del partido. Entonces, de ahí también hay una distancia. Los colectivos inconformes, sobre todo con el Ministerio de Salud, porque no pueden tener el acceso como ellos quisieran a empleos. Entonces, ahí es otro núcleo de conflictos. Pero en este último episodio de la elección de la Corte, en realidad, es cierto que el voto del PCH no decide si los tres partidos están de acuerdo. Pero por un acto de una relación de alianza debieron ser considerados. O sea, el hecho es, no es el hecho si el voto del PCH es útil o no es útil para definir, porque no es necesario para definir si ya estaban de acuerdo los tres partidos. Pero es un gesto bastante... La palabra que quiero encontrar es una palabra de desentendimiento, de abandonar al aliado. De lealtad, no sé cuál sería ser la palabra. Sí, la lealtad es un valor muy noble, que no necesariamente los políticos la tienen. Y de hecho, ya hay una frase famosa que se le atribuyen a uno de los primeros presidentes de Estados Unidos. Si quieres un amigo en Washington, busca un perro, ¿verdad? Entonces, esto se le atribuyen, no sé a qué presidente, pero por ahí uno le escucha con frecuencia. Porque la lealtad es un sentimiento muy noble, muy noble, ¿verdad? Y la lealtad en política, en política hay acuerdos, en política hay negociaciones, en política hay conveniencia, hay cálculo. Y nada de eso tiene que ver con la lealtad. Pero sí, yo creo que, digamos, Libre actuó desentendiéndose del aliado, ni siquiera invitándolo a las reuniones. Entonces, yo creo que va a servir mucho para futuras alianzas, porque también son devotos. Si Libre, desde un comienzo, hubiera, hubiera, digamos, jalado al PCH y no se hubiera desentendido del PCH, hubiera entrado. Pero probablemente el PCH y sus diputados son incómodos para la forma tradicional de hacer política, ¿verdad? También es incómodo el presidente del partido. Yo creo que si por la presidencia del PCH fuera, yo creo que esa alianza ya no se va a volver a juntar. Porque uno también ha visto al ingeniero, vamos a narrarla fuerte, con críticas fuertes. Pero también desde otras perspectivas, si uno ve el largo plazo, el PCH ha sido el maltratado. Yo creo que quien tiene el poder, que en este caso es Libre, es el interesado a ser generoso. Porque en el poder realmente la generosidad, la inclusión, la puede hacer quien tiene el poder. Pero ha sido una relación tensa. Y por supuesto hoy creo que en el punto que está hoy es un tema que también pierde Libre. O sea, si uno lo ve en un paralelismo, ¿quién pierde más? Digamos, pierde Libre por varias razones. Primero porque está generando desconfianza para futuras alianzas. Y creo que difícilmente encontrarían ellos un aliado sin no definir antes una alianza en que se va a pactar. Y no basarse en la buena fe, el espontaneísmo, la ingenuidad, que probablemente fue, y el interés obviamente de ganar las elecciones y de sacar a Juan Orlando Hernández del poder o al Partido Nacional de Demos del Poder. Pero eso va a dejar esa elección. En ese sentido, pierde Libre porque en un futuro los que busquen alianza van a querer reglas claras. También el ingeniero de Amor Redondo, su imagen es muy diferente a la cuando él hizo campaña y cuando él estuvo en la oposición. Yo creo que su imagen ha ido bastante en deterioro. Por supuesto, siempre hay gente que los apoya, siempre hay gente que los aplaude, porque están en el poder. En el poder es muy difícil no encontrar quién aplauda. Es difícil medir el liderazgo desde el poder. Sí, del poder, sí, porque la gente sabe que es mal. La gente calcula también, calcula hasta opinar. Hasta opinar calculan y generalmente los que tienen algún interés de cualquier tipo, empresarios que esperan negocios, que esperan contratos, personas que esperan consultorías, no van a opinar mal o no van a opinar objetivamente, porque no se trata de opinar mal, se trata de opinar con objetividad. Entonces yo creo que su imagen también es un perdedor. Y ojalá que de todas estas lecciones ellos aprendan lo mejor, lo mejor, para que los costos sean menores para cada uno de los sectores involucrados en este proceso. Mire, interesante lo que ha dicho, y quiero responder aquí una persona, que ayer me escribió y escribí lo mismo, que dice que la convocatoria que hizo el presidente del Congreso, dice aquí a los jefes de bancada, era intransferible. ¿Por qué? ¿Estábamos en guerra? ¿Qué había de complicado? ¿No son diputados los que van a elegir? O sea, ¿dónde mira usted la rigidez de decir esto? No. ¿Qué estaba en juego? Es un partido con el que han tenido alianzas, o la tenían en el papel, como lo dice la doctora Castellano, y que todos lo sabemos en este caso. Intransferible, ¿por qué? ¿Cualquiera? Si yo no puedo estar aquí y decir, ¿quién se puede borrar? Pero hoy no puedo, me llamaron, tengo una emergencia, vengo un compañero. ¿Qué? ¿Intransferible? Señores, no estamos en guerra. Esto solo que fuera la presidencia, que se va y tiene que sacar permiso, ya no puede estar en el poder, ahí hay un protocolo. El jefe de bancada no es una autoridad legalmente constituida para tomar decisiones y que sus decisiones sean irrefutables. El jefe de bancada es un enlace, es un coordinador de grupo, es un vocero de grupo. Y no conozco la estructura, no sé si existe un subjefe de bancada, no sé, creo que sí. Pero en todo caso, si hubiese estado enfermo el diputado Tomás Ramírez, hubiera tenido que delegar a otra persona. Escuché en algún momento que son formalismos y de los formalismos se valen para excluir. Ahora, si en una reunión, vaya, pensemos en un consejo directivo de una empresa, se va a tomar una votación, se va a tomar una decisión por votación y ese voto es ley, es ley como le ha pasado a la gente del Seguro Social. Cuando la junta directiva toma decisiones que son decisiones que están en la ley orgánica en sus funciones. Cuando se aprueba una licitación o una compra, por eso hay miembros de la junta directiva que están presos, porque ahí tienen un mandato, pero eso no es el caso de un jefe de bancada. Doctora, hay negociaciones, la gente tiene que entender, hay una analogía que lo uso, yo no soy un hombre amante del fútbol, pero entiendo, pero ustedes pueden ver en el fútbol cuando un partido queda empatado y se van a los penales y el técnico calculando quiénes van a ser los penaleros hace cambios y a veces manda al mismo portero a ejecutar un penal y la gente dice, pero es buen penalero. Es un juego de estrategia. Si un jefe de bancada está viendo, en el béisbol hay bateadores emergentes, dependiendo de la jugada. Hasta el nombre, ¿qué dijiste? Bateadores emergentes, haciendo alusión al béisbol. Y otra cuestión de lógica común, no eran decisiones, sino que acuerdos. Si yo tengo, como dicen popularmente, hablando lo más claro, que ahí solo hay tiburones y digo, bueno, Tomasito es buenísimo, pero de repente necesitamos a alguien que maneje mejor la ley y que sea tiburón más fuerte para negociar, todos lo utilizan. Todos lo van a utilizar. No veo dónde está la rigidez, dónde entra la rigidez como para decir que se violaba una ley, que el país entraba en un desgaste. Más bien le daba la oportunidad, insisto. Son los argumentos para... Vacíos, débiles. Sí, yo creo que, como le digo, no es una junta directiva donde se va a definir lo que define una junta, lo que define una junta directiva del Seguro Social, como ejemplo, ¿verdad? Donde la junta directiva toma decisiones de cierto nivel, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Y que los ministros, inclusive, pueden enviar al viceministro. Sí. Lo pueden enviar porque está en la ley, porque ambos son... Puede delegar en el viceministro. Entonces, ahí es donde se hacen uso de estos argumentos que más bien es para justificar, es para explicar, pero que la gente entiende. Yo creo que mal hacen los políticos de tratar de dar estos argumentos que no son consistentes, que no pasan a prueba de la consistencia lógica, ¿verdad? Y más bien, se desgastan, se desgastan más en imagen. Lo que pasa es que a los políticos no les importa mucho la imagen. Para el caso, no les importa la imagen que yo tengo de ellos o que tenga usted, porque saben que nosotros vamos a elegir con mayor conocimiento, no necesitamos una bolsa solidaria para ganarnos con un voto, tenemos un criterio propio, leemos, somos informados, no dependemos de un sueldo de gobierno, de un empleo de gobierno, no andamos buscando favores. Entonces, es un voto que lo que llamamos independiente. Entonces, la imagen de gente como nosotros, a ellos no les preocupa, pero ellos ganan con otros votos, ellos ganan con el voto de esa persona que necesita de su apoyo, que necesita que le lleven una cisterna de agua, porque cada galón le cuesta 100, 80, 100 o más lempiras, de los que necesitan que le lleven ayuda y se hace un lazo, una relación de dependencia, de subordinación es hasta humillante, una subordinación que pisotea la dignidad, pero ese es el voto que ellos, ese es el voto con el que ellos ganan y por eso restablecieron el fondo departamental, porque sin esos fondos ellos no ganan, no ganan, porque van a los pueblos con las manos vacías, van sin nada, ellos necesitan, entonces para ellos la gente que piensa independiente no le importa lo que piensen y ya lo dijo el ministro de la presidencia del gobierno anterior que está en Nicaragua ahora, Evaldías, salió en un video ahí, la gente no le importa la corrupción, lo que hay que llevar es cosas, ese es el concepto y ese concepto páselo usted a muchos diputados que dependen de ese voto y el voto de Tegucigalpa de las zonas de clase media que no les interesa, entonces por eso es que dan esos argumentos, claro, hay otros diputados que también los oímos que si cuidan su prestigio, que uno los oye que plantean las cosas correctamente, con ética, que argumentan y uno dice tiene razón, entonces tenemos también de los diputados, cuando hay argumentos que no lo haya visto por este lado y comenzar a... Yo ayer escuché varios diputados, ¿verdad? Entonces, y me gusta escucharlos, me gusta escucharlos porque uno va valorando la ética de la persona con esos planteamientos, ¿verdad? Y uno va diferenciando entre los discursos y los hechos, porque cuando uno escucha un discurso donde imploran, donde invocan valores, principios, eso está bien que lo invoquen, pero cuando uno ve la práctica de la política o la gestión de la política, ahí uno empieza a ver realmente cómo ya en el poder, ¿verdad? Ya son otras las opciones de cómo hacer gobierno, entonces yo creo que es lo interesante los análisis, poder ir viendo todo de manera contextualizada. Ahora, doctora, vamos más allá, ya está electa la corte, no hay que perderse, ahí están los nombres, quizás ellos en lo privado han hablado y ya tienen visualizado quién va a presidir, no sé si con estos formalismos de quién juramenta o no juramenta se les puede desmoronar o si sobre la marcha va a haber un, y mire que es importante lo que usted decía, cuando uno compromete algo y después falla, cuando, qué es esas alianzas, cuando dice uno, este no es confiable, con este no vuelvo a confiar, si se prometen algo ahorita y no lo cumplen, eso tiene un precio, hay que, no se puede tener una mente cortoplacista, muchos van a pensarlo dos veces para hacer una alianza con Libre en el futuro, muchos van a pensar si aquí se fallan en algo, pero quiero ir más allá, ya están los nombres de los magistrados, posiblemente ya tengan claro y concertado quién va a presidir, cómo llegan estos magistrados, se jugó con nombres, incluso algunos partidos que no incluían a la abogada Ana Pineda, y eso lo estoy poniendo como referencia, la dejaron por fuera también a la obra y la obra, yo escuché al Partido Nacional en un momento, dijo que era justo que el Partido Salvador de Honduras tuviese un representante y el Partido Salvador de Honduras llevaba en primer lugar a la abogada Ana Pineda, la incluían, al final de cuentas se queda totalmente por fuera, ¿cómo van a llegar estos magistrados que saben que son producto de una negociación sin quitarle la capacidad que puedan tener, pero que otros seguramente se quedaron en el camino por no tener ese padrino político que es lo que está pesando? Sí, vimos ese momento que fue la semana pasada, el día sábado, el día sábado, cuando supuestamente ya iban a, a elegir, hay una convocatoria, es importante y yo creo que aquí hay un hecho más, los políticos siempre buscan las salidas, nosotros desde la sociedad civil y desde la academia siempre queremos que hemos encontrado la forma y yo me río porque nos ha pasado ya muchísimas veces, siempre creo que hemos encontrado la forma para que los políticos sean transparentes, para que los políticos hagan las cosas bien, pero al final ellos encuentran la manera como hacer lo mismo con otro nombre o con otra metodología para el caso, esto de del voto directo y no secreto, estaba la lucha porque el voto fuera directo y público, con confirmación de nombre que no fuera en papelito como fue la vez anterior y nadie podía oponerse a eso porque oponerse a eso no era político, era impolítico, entonces sí, lo votaron por unanimidad, pero resulta que ellos debieron de ir a una votación por nombre desde el 25 porque falló la nómina pero el diputado Redondo suspendió la reunión perdón, esa era la salida correcta, entonces nos digo vámonos por nombre que saliera lo que saliera democráticamente y luego vino una segunda nómina, una tercera nómina y no se pasaba al voto abierto porque no querían exponerse que la gente supiera cómo votaban individualmente y la negociación entonces pasó a la cúpula de los partidos prefirieron un desgaste o un sacrificio no sé si desgaste es la palabra pero un sacrificio de la imagen del partido pero no la imagen personal porque si hubieran votado directamente ahí hubiéramos conocido quién está en contra de Ana Pineda hubiéramos sabido quién está en contra de otro de cualquier otro hubiéramos sabido pero hoy no sabemos quién estuvo en contra interesante en este sentido el partido nacional da un golpe utilizó el nombre políticamente el partido nacional da un golpe de imagen cuando ponía Ana Pineda da un golpe de imagen y era Ana Pineda que raro pero bueno la propusieron y salió y hoy nadie dice y quién se opuso mire que casi nadie pregunta quién se opuso quién se opuso yo hago la pregunta quién se opuso si hubiera sido si hubiera sido el voto directo hubiéramos sabido si hubieran puesto en la nómina a la candidata Ana Pineda ahí hubiéramos conocido quiénes estaban en contra de Ana Pineda probablemente habían muchísimos en contra todos los que no quieren una magistrada con los atributos que ella tiene entonces pero hoy no sabemos no sabemos quién se opuso el partido el partido libre pudo haberle ganado el valor por decirlo de alguna forma al partido nacional bueno está bien vamos con Ana Pineda lo hubiera dicho no lo dijo tampoco entonces podemos asumir y se concluye que el partido libre tampoco quería no quería no quería soltar un puesto para una magistrada que no era de su absoluta confianza y que la proponía el PSH cuando era su aliado pero eso es una conjetura eso va a quedar a nivel de conjeturas porque tampoco tampoco sabemos si el partido nacional en realidad tenía voluntad sincera de eso lo hubiéramos conocido en una votación directa pero todos eludieron irse al voto directo y abierto todos porque no querían que supiéramos cómo cuál era la preferencia de cada uno de ellos entonces por eso la negociación se quedó a nivel de los partidos a nivel de los jefes de bancadas y claro entre los políticos esa lealtad si la tienen de no decir quién se opuso probablemente puedan contarlo a sus cercanos murmurarlo pero decirlo no porque la otra vez no van a confiar en una alianza ahora hay un punto ahí doctora Castellanos lo que queda de manifiesto aquí y que se nos vendió una idea siempre yo por lo menos aquí lo digo siempre estuve claro que eso no iba a pasar que los mejores que los mejores calificados esto demuestra que no son los mejores calificados a menos que la calificación que se puso a veces en duda que se dijo que no se sabía cuál es la matriz tengan algún conocimiento de que estaba manipulada porque si fuese por calificación los mejores calificados sin lugar a dudas la abogada ahí estaría y con el mérito hasta para ser presidente sí eso puede ser un elemento digamos los 45 estaban habilitados sí correcto los 45 estaban habilitados y de ahí después de la calificación me imagino yo que vienen ya otros criterios confiabilidad confianza lealtades que tiene que ver para quién es idóneo el candidato ¿verdad? entiendo uno ve en la lista uno ve en la lista personas que tienen que son muy reconocidas públicamente ¿verdad? porque han tenido un ejercicio público y privado muy destacado y otros que los conocemos menos ¿verdad? y bueno igual pueden tener los mismos atributos ¿verdad? no podemos decir que porque no los conocemos no sean buenos y yo creo que y en este caso de ahora en adelante lo que nos queda es pedirles a los a los que salgan electos que hagan honor a esa enorme responsabilidad y a esa enorme distinción que tienen porque mire cuando un magistrado que es un mexicano es cierto son 15 son 15 y y y hay y no puede achacarse el solo magistrado que vaya a recuperar la confianza en el sistema pero con unos pocos que sean diferentes que marquen la diferencia y eso puede ir cambiando el rumbo de lo contrario vamos a seguir a lo mismo entonces a este momento digamos eligieron de los 45 la junta nominadora eligió de los que le llegaron si enviaron tachas si hay con evidencias uno supone yo así yo así lo supongo que si la junta nominadora recibió tachas sustanciadas básicamente como decisiones si hubo gente que conoció o conocía que estos dentro de los 45 que están habían personas que tenían problemas de idoneidad o o éticos o de o de otro tipo ya ya digamos legales debió llevarlas si no la llevó no cumplió porque no quiso pero si no la llevó hoy no podía hablar si si la llevó si la llevó y no y la junta no las no la sacó pues que que dejen evidencia que lo hizo pero siempre es un trabajo difícil el de una junta nominadora porque la gente bueno la junta elige los que le llegan y deja afuera dependiendo de la información que reciba y ojalá hayan recibido la suficiente información para haber tomado decisiones oportunas de ahora en adelante resulta que eh los magistrados y magistradas que queden y que esperamos que ya mañana este capítulo se cierre asuman y le den un giro el giro que esperamos el giro que el país necesita mire doctora usted dice bueno tendrán que demostrar tendrán que marcar la diferencia hacer un reto que van a tener y darnos una lección a quienes tenemos dudas yo me quedé con eso le digo una junta nominadora por muy buen trabajo a mí eso de que hubo nombres que se vienen conociendo desde antemano y que fueron quedando y que quedaron a mí me deja un sabor así de dudas lo voy a ser honesto porque no es posible como es posible que esta gente desde antes de nombrar una junta nominadora se le viene mencionando y ahí van quedando y ahí quedan y ahí quedan o sea me dejé entender que la misma junta nominadora fue débil o se dejó imponer esa es la impresión que yo tengo así fríamente bueno yo creo que eso tuvo que ver con la primera fase la primera fase de la junta nominadora cuando desde el congreso inclusive el diputado redondo emitió comentarios descalificativos delictimadores con un paralelismo que ellos podían hacer que no necesariamente podían elegir yo creo que estaban sentando en nosotros la idea de que podían tomar otro tipo de decisiones cuando vimos que la junta que se bajó la intensidad de esos descalificativos ahí fuimos entendiendo que era probable y creo que así fue que los candidatos iban quedando los candidatos que que los partidos que los partidos confiaban y cuando ya se bajó completamente la intensidad de los ataques pues dijimos bueno los partidos están satisfechos con los que van quedando ahí habría que ver como lo que usted plantea si si era gente que tenía cuestionamientos o no los tenía porque mire también hay temas que son muy subjetivos para el caso una candidata voy a poner un ejemplo en abstracto una candidata o candidato que que tiene un pariente que está demandado por X cosa es su pariente no es él los derechos humanos los derechos son individuales son intransferibles son irrenunciables son individualísimos y los derechos míos mis derechos no inhiben el derecho de mis hijos los derechos de mis hijos son sus derechos y los míos son mis derechos ¿verdad? ni ellos pueden renunciar a sus derechos si no hay razón legal para eso están las inhibiciones que cuando hay una inhibición ahí sí ahí sí no es una violación de derechos es una inhibición como el caso que dos parientes como fue el caso de la de las candidatas Tirsa Flores y Marina Dubón ahí tenía una de las dos tenía que estar sacrificadas porque ya hay una inhibición de ley eso no es violación a los derechos hay la ley inhibir pero digamos que que un candidato o que o que el el hijo de un o que un candidato tenga a su padre con una denuncia es el papá es el papá ese problema el papá no lo puede transferir al hijo entonces la inhibición ahí sería en todo caso si si el caso llega a la corte es que él se inhiba de conocerlo totalmente porque en el tema derechos humanos y yo creo quien quien no hay que distinguir lo que es un derecho lo que es un derecho humano y lo que no es un derecho perdón doctora la voy a interrumpir entiendo perfectamente la explicación y yo me voy a ir con una pregunta más directa porque aquí está el conflicto de intereses también cuando dicen hay un conflicto de intereses le pongo este ejemplo así si el día de mañana dijeran hubo un pacto de impunidad cual amnistía en ese pacto en esa amnistía finalmente se colaron algunos y así hipotéticamente aparece lo del señor Florez Lanza que el caso de él tenía que responder que no no lo asocian a político y que llegara a la corte se puede la 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 Dubón se puede extraer pero pero tiene poder ya ese caso pero tiene poder ese caso y el caso juzgado no puede ir por el mismo caso no puede ir por el mismo caso o sea porque ya no puede un caso sobre hay sentencia definitiva y más con una amnistía nadie puede ir juzgado dos veces por el mismo por el mismo tema eso es lo que yo escucho yo no voy a abogado yo no voy a abogada pero digamos vaya digamos que no ha pasado nada que en los magistrados que hay los 15 que van a quedar ahorita están limpios todos de ese tipo de relaciones pero allá dentro de tres años dentro de tres años un pariente de uno de ellos está en un problema legal la ley debe de prever cómo resolver eso porque no puede predecir que no va a pasar nada en siete años donde un pariente de estos magistrados se mire involucrado debe haber un reglamento en la corte que advierta que eso puede pasar y si pasa qué hacer para que esa relación no vaya a beneficiar a una persona acusada ¿verdad? ahí me imagino yo que tiene que haber en la corte las instancias que lleven esos controles ahora si si se ven de la vista gorda como decimos si saben que si si saben que 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 el pariente de equis magistrado magistrada tiene un caso y y se desentienden y él lo mira y él dictamina ahí hay complicidad esa es otra cosa pero esa no debería ser la norma si eso pasa debería de haber la sanción debería de haber la veduría yo no sé si la inspectoría de un tribunal tiene que ver con eso pero lo que yo le digo es que hay hay imprevistos en una en una gestión vaya yo le yo le digo en en algunas universidades en Estados Unidos y porque conocí el caso de lo planteo en algunas universidades de Estados Unidos no pueden vivir en la misma casa el profesor y el alumno si si un sobrino vive con el tío y el tío le da la clase no puede no pueden estar en la misma casa aquí no pasa nada de eso si ¿verdad? puede ser su alumno y no hay y no hay problema de hecho lo vivimos mucho en la universidad y tuve compañeros que el papá era maestro de la misma clase era maestro en alguna universidad no es así conocí el caso de un de un ahijado que estuvo en 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 Louisiana en en Louisiana State y y el tío da clase ahí mientras él fue alumno de su tío se tuvo que ir a vivir a la residencia estudiantil de la universidad entonces porque están reguladas mire probablemente no pase nada pero la universidad prevé que el profesor y más antes que los exámenes sean escritos sí claro claro pero uno uno digamos confía en la ética confía en la ética de que no le va a pasar el examen al hijo al sobrino al tío ¿verdad? entonces son regulaciones la duda razonable como dicen esa va a prevalecer sí entonces y eso es lo que lo que se evita entonces igual en un en un caso yo me imagino que si en una universidad de ese nivel al final el tío infringe la norma ¿verdad? y dice bueno no se van a dar cuenta si se dan cuenta lo descubren va para afuera ¿verdad? porque las leyes son así entonces en este caso si en el si llega a suceder si llegara a suceder que un magistrado vaya que un pariente entró a un ilícito a un ilícito de estas últimas generación de ilícitos ilícitos cibernéticos lo que sea ¿no? bueno pues usted no va a conocer el caso ¿verdad? y de hecho de hecho pasa también en algunas instituciones cuando hay un concurso para una plaza si hay un conflicto de interés se sale de la de la comisión de la comisión que evalúa yo lo sé doctor pero usted sabe que y usted no en Estados Unidos puede pasar algo en Honduras no pasa nada pero la cuestión de poder ya es la cultura nuestra y la subordinación este me dio el cargo yo me subordino yo bajo la cabeza porque si hablo ¿sabe quién es este? este es el hijo del jefe si entonces ahí no lo toquemos ¿verdad? y se van creando esos principitos no te metas a conflictos exactamente y se van creando esos principitos o esos dictadorcitos ¿verdad? que se creen que todo lo pueden y que pueden pisotear que pueden hacer y deshacer porque porque nosotros tenemos una una esto eso también pasa porque los cargos no son por meritocracia los cargos porque porque el fulano me recomendó yo tengo que devolver el favor entonces cuando es una sociedad de favores y es una sociedad de relaciones de este nivel es muy difícil que prevalezca y que se fortalezca la institucionalidad lo que se fortalece en los liderazgos caudillistas el amigo que firma el amigo que da una recomendación y los políticos les gusta eso porque les gusta tener subordinados les gusta que los miren como lo que todos resuelven si ellos dejaran que a un ministerio va a haber concurso de las plazas es el ministro o el equipo del ministerio no el ministro porque uno vaya yo fui rector y yo no tenía nada que ver con los concursos los concursos son en las facultades en la facultad yo me daba cuenta cuando tenía que firmar si alguien había entrado y si yo lo conocía pero eso es cuando es por meritocracia pero aquí los políticos como andan buscando votos ellos les gusta que llegar a un pueblo y me me recomendó y la recomendación fue buena porque me hicieron caso porque de ahí depende su liderazgo una sociedad que se construye así vamos a estar siempre sujetos al pequeño dictator suelo al caudillo al cacique al déspota porque le gusta tener súbditos tratarlos tratarlos mal pero que sigan subyugados porque el sueldo de esa familia depende de una firma de él y con esa firma premian y castigan entonces forman gente acomodada gente calculadora gente que se calla gente de doble moral y de doble estándar como decimos esa es la realidad doctora dos preguntas no quiero terminar sin tocar esos puntos primero esa renuncia de un magistrado a pocas horas problemas personales en la lógica de cualquier ciudadano diría bueno ya no van a terminar pues no se espera que va a pasar aquí no va a terminar si yo si me dice a mí su contrato termina el viernes bueno renuncio hoy no espera qué cambia qué cambia esa fue una jugada estratégica para meterle más más leña al fuego provocar qué o realmente habrá que confiar en la palabra de él un asunto no sé que se sentaba lesionado porque no porque lo marginaron no lo sé como lo trataba de explicar y la otra ese dilema quién juramenta qué cambia si juramenta uno cambia el otro porque lo que estaríamos es un proyecto político con el que hemos visto con la presidencia del Congreso comenzamos con esto de la renuncia del magistrado Cáceres Castellano sí fue sorprendente sorprendió y obviamente las primeras conjeturas fue de que era una estrategia que era una carta bajo la bajo la mesa bajo la manga que eso que buscaba que lo buscaron para que hiciera ese trabajo esa fue la primera conjetura yo creo que el magistrado Cáceres Castellanos le salva la imagen sus declaraciones queda frente al secretario del Congreso sí si él no habla en ese momento y no dice lo que dijo yo creo que su imagen hubiera quedado maltrecha después de tantos años de servicio en la corte muy buen punto sí porque yo creo que cuando uno vio la renuncia cuando yo vio la renuncia y los mensajes en el whatsapp comenzaron porque no se espera ya son unos días porque si estuvo tres periodos me imagino que alternos y es un hombre que tiene prestigio yo recuerdo el abogado Cáceres en los 70 cuando estaba en la universidad cuando él trabajaba en la universidad creo que él fue agesor legal del rector Jorge Arturo Reina que fue un rectorado de mucha presencia y yo lo recuerdo yo recuerdo que él tenía un nombre un nombre digamos arropado por un desempeño honrado le perdí un poco la pista y no pero pero me quedó esa imagen de él yo creo que si él no habla y lo había dicho desde el domingo porque yo lo escuché en una entrevista en un noticiero dominical el de TN5 y ahí él planteó eso tal vez en forma escueta él dijo yo soy magistrado terminé mi periodo tengo la prerrogativa de renunciar pero los magistrados la corte suprema tiene que seguir en funciones hasta que lleguen los que van a elegir entonces yo inclusive yo lo anoté y lo encomillé porque dije este mensaje le bota el argumento de que no hay corte pero pero lo dijo lo dijo en ese noticiero en esa entrevista de canal 5 ya el día de ayer fue mucho más enfático y uno ve cuando el secretario del congreso le trata de quitar el micrófono uno ve el gesto no se le esperaba ellos no esperaban que él saliera aclarando su posición y estuvo muy bien que lo hiciera ¿verdad? eso eso lo salva él de que de ser instrumento de alguien de ser instrumento de alguien yo creo que sí y con mucho respeto voy a decirlo porque no tengo por qué hablarle de manera digamos diferente me parece que sí y así lo entendió mucha gente que fue una maniobra para que ayudaba libre una maniobra que ayudaba libre ¿verdad? para salir con una postura dada la posición del partido nacional el día sábado ¿verdad? buscaron a una persona probablemente pensaron que él podía hacer pero yo creo que él lo salva su imagen en la declaración que da en el congreso ayer porque eso fue público fue en vivo bueno de hecho esa partecita se ha rescatado y han dado por todas las redes sociales fue en vivo fue en vivo eso lo salva y qué bien que lo hizo qué bien que lo hizo porque yo creo que una persona que su vida la ha dedicado al ejercicio de su profesión y bueno qué bien que no que no cerró ese ciclo en la corte dejando esa idea de que se estaba prestando a una maniobra política ¿verdad? y qué malo si fue así que quienes lo buscaron pensaran en él para hacerlo ¿verdad? yo pienso que cuando alguien busca a una persona para que haga ese tipo de cosas no es amigo es un oportunista ¿verdad? es un oportunista y porque a un amigo no se le pide que haga ese papel ¿verdad? no es amigo no se le pide a un amigo que haga ese papel uno no tiene amigos para hacerle daño ¿verdad? daño a su imagen ¿verdad? completamente de acuerdo y su otra su otra pregunta era sobre ¿qué juramenta? ¿qué juramenta? ¿qué cambiaría? y también ¿qué cambiaría? yo le voy a decir yo escuchaba mucho al diputado Barrios cuando era diputado porque a veces escuchaba un programa donde bueno no lo escuchaba mucho lo escuchaba a veces y siempre me parecía bien ¿verdad? cuando lo escuchaba en un programa en Canal 6 en Canal 6 lo escuchaba ¿verdad? y luego y luego lo conocí más como consultor de ASJ ¿verdad? sí entonces y bueno siempre le di posiciones pero un día lo escuché en Teleprogreso porque yo yo miro canales canales regionales ¿verdad? porque uno hay los canales uno sabe más del interior del país lo estaba entrevistando el señor Bendec y le preguntó bueno mira le dijo le dijo el señor Bendec yo confío en vos te conozco lo que vos me digas yo voy a creer a él ¿cómo está ese problema de la junta directiva del congreso? y él empezó mira o mira no sé no sé si lo trata de vos o de usted sí ahí hay un problemita ¿verdad? con la elección pero todo lo que hace es legal porque porque lo elegimos diputados que fuimos electos legalmente ¿verdad? sí los diputados fueron electos legalmente pero ya se sabe con cuántos diputados se elige ¿verdad? o sea el hecho la discusión no era si los diputados lo habían que lo habían elegido habían sido electos legal o ilegalmente esa no era la pregunta la pregunta era ¿cómo estaba la legalidad si se eligió por la juramentación la juramentación no lo juramentó el ministro de gobernación ¿verdad? lo juramentó el diputado Tomé entonces ahorita pueden decir bueno si el diputado si al diputado Redondo lo juramentó un diputado ¿cuál es el problema para que a los magistrados los juramenten otro diputado? ellos dan lugar para ese tipo de argumentaciones si hicieran las cosas como la ley dice los espacios para las dudas se cierran y los espacios para buscar esas opciones ahora cualquiera puede decir si al diputado Redondo lo juramentaron como presidente del congreso otro diputado al magistrado los puede juramentar otro diputado por un lado por otro lado cuando le toman promesa a la señora presidenta lo hace una jueza la jueza Romero pero sabe que es lo peor que en el acta dice en ausencia del diputado del presidente del congreso y él le pone la banda entonces cuando uno ve ese tipo de actitudes no deja de considerar que los políticos son responsables de que los hondureños no respetemos la ley cuando uno ve un acta que dice en ausencia del presidente del congreso la juramentación la hace la jueza Romero entonces de esos de esas formas de esas formas que dejan tantas dudas y apuntan a la ilegalidad es lo que se valen entonces o nos valemos para seguir haciendo cosas entonces y le interrumpo porque me parece que si de por si había un conflicto se lo agravó la señora presidente se lo agravó el gobierno porque si se bajaron en los bajos del congreso para que él fuera a toda costa el presidente del congreso la primera lealtad que tenía que ser no que me juramente yo lo quería que me lo juramente aunque los demás alegaran pero cuando ella pone a una jueza que la juramente ella deja la duda de la cual hoy se valen también todos los demás pero sabe que ganó el ejecutivo que nadie le diga que es una presidenta ilegal pero es una posición egoísta de lealtad en este caso no pero pero usted usted se imagina lo difícil aunque es una sesión del congreso lo inapropiado y aunque sea una sesión del congreso lo inapropiado lo difícil que cuatro años le pasen diciendo ilegal como le dijeron al presidente juan holando hernández bueno la presidenta lo hubo algunos ni lo reconocían recuerde usted aunque había salido en un proceso electoral entonces ilegal entonces la señora presidenta se evitó eso verdad y pero a mi gusto fue con eso sí bueno pero ahí lo que se ratificó fue la duda sí ahí eso lo que se ratificó fue la duda verdad entonces y yo creo que yo yo a principio digamos a principio de este gobierno como uno no entiende a los políticos yo no entendía porque no porque no votan de nuevo si el partido nacional le recibe los votos si el partido liberal le recibe los votos porque no regularizan eso la explicación que yo tengo ahora es que el diputado redonde en esa condición de duda es muy útil a libre es muy útil a libre porque todo lo todo lo que hace el presidente todo lo que hace el diputado redondo como presidente del congreso en esa función hace un trabajo que su imagen se la desmorona no lo hace libre mire ayer ayer no dejar entrar es él él es el para rayos entonces escuché al diputado Manuel Lara decir que digamos que rechazaban esa conducta y a quien rechazan a él porque es él todo lo que hizo él cuando mandó aquel escrito para interpretar si la junta nominadora tenía o no potestades para si no le quitaba al congreso facultades de elegir etcétera todo ese trabajo que hizo contra la junta nominadora lo hizo él entonces ese es el precio que está pagando por eso si él estuviera si no hubieran dudas sobre su legalidad él fuera fuerte pero él es muy vulnerable mire él se fue a dejar a la presidenta al aeropuerto de San Pedro Sula cuando iba a la cumbre de la CELAC usted ha visto a un presidente del congreso que va a dejar al presidente de la república al aeropuerto lo va a despedir nunca lo vimos ni los que se llevan bien porque los que mejor se han llevado son los del partido nacional al menos no salen a flote las diferencias los liberales siempre tuvieron entre ellos conflictos pero a qué a qué presidenta del congreso usted ha visto que anda con la presidenta en eventos o que la va a dejar al aeropuerto eso eso da la idea de una sumisión eso no es complementariedad de poderes no es así que se demuestra la complementariedad ¿verdad? ni la armonía ni la armonía no eso más bien la evidencia que da de sometimiento bueno lapidario pero ahí está el análisis interesantísimo las cosas hay que verlas con la frialdad para poderlas entender y entender un poco cómo funciona este país lamentablemente doctora Castellano gracias por haberme acompañado aquí en el programa Doble Vía saludo buenas tardes gracias la doctora Julieta Castellano nos acompañó en este programa Doble Vía gracias a todos ustedes por habernos sintonizado gracias a todos Gracias.